Las mejoras en la carretera de circunvalación entre la Uruca y el cruce de los Anonos incomodan, pero son necesarias. Rehabilitamos 2,9 kilómetros de la vía a cuatro carriles y 2 kilómetros de rampas y accesos. Se refuerza la base de la carretera para ampliar su vida útil a 15 años. Arreglamos carreteras para su seguridad y comodidad.